Por el llano, por el viento, piaja negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Luna del sol, luna del mal, luna del bien, luna de la tierra, luna del pecado, la sexta luna. Luna del sol, luna del mal, luna del mal, luna del mal, luna de la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.